Y bueno, mi invitada de honor y madrina de esta nueva emisión es una súper actriz de telenovela, cine y teatro. También conductora de televisión, todo mundo en Latinoamérica la conoce por sus increíbles ocasiones y también por su belleza. Mi querida Andrea Noli, bienvenida a Un Café con Wendy. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Wendy. Muchas gracias. Muy contenta de estar conectada contigo. Aquí lista con mi café también. Café de una taza oaxaqueña muy mexicana para hacerle honor a este país tan hermoso. Claro que sí. Y bueno, mi querida Andrea, te saludamos desde Montreal, Canadá. Y tú estás en este momento. Cuéntanos en dónde estás, por favor. En este momento me encuentro en Querétaro, México. Regresé en febrero de Montreal, en donde estuve ocho meses maravillosos, fascinada con todo Montreal, con toda la gente, con las sensaciones que provocó en mí esta maravillosa ciudad. Estoy cautivada, debo decirlo. Precisamente por eso quiero que nos cuentes qué fue lo que te trajo a Montreal y que nos cuentes y nos compartas qué es lo que más recuerdas de esos ocho meses. Bueno, mi mamá es ya ciudadana canadiense, vive en Canadá desde hace ocho años. Está casada con un canadiense, vive feliz ahí. Y bueno, siempre tuve la inquietud de verla, de visitarla, de esto, y no había logrado hacerlo por cuestiones de trabajo. Finalmente lo hice, lo logré. Y me fui con todo y mi hija, porque opté por tomar un año sabático, inscribirla a ella en la escuela. Y yo ya había ido en otra ocasión, fui en el 2012. Y realmente lo que viví fue, me cautivó, lo que más me impresionó es la calidez de la gente. Cómo todo mundo me saludaba en la calle, me volteaba a ver con una sonrisa cuando en México, tristemente, aunque hay mucha, mucha, mucho, de verdad, el mexicano es muy hospitalario, muy cariñoso. El canadiense tiene otro concepto, es como que abraza nacionalidades que vienen llegando y tiene curiosidad, y a mí eso me cautivó. Y bueno, yo hice mi investigación y sé que naciste en Francia, entonces me imagino que hablas francés muy bien. Sí, lo hablo muy bien, lo hablo como el español y también hablo el inglés. Eso me facilitó muchísimo las cosas en Montreal. Y ¿sabes qué me cautivó? Es que la arquitectura de Montreal, esta mezcla que tiene europea con neoyorquina, lo más rico de cada lugar, es esta mezcla que lo hace una ciudad tan interesante. La he caminado por horas, güey, por horas. Y bueno, en este tiempo que estuviste aquí con tu hija, Valentina, ¿ella tuvo la oportunidad de experimentar lo que es la escuela? Sí, claro. Sí, claro. Fue a la escuela. Como te comenté, mi intención era que estuviese todo el ciclo escolar y sin embargo no lo pude llevar a cabo, porque económicamente es muy difícil. Esa sí es una realidad. Yo calculé y evidentemente calculé mal, o más o menos, pero yo pensé que podría estar un año más solgada y que ya pudiéramos completos. Sin embargo, a la mitad, cuando tenía que pagar la otra mitad, porque he de mencionar que de lo que los canadienses, canadienses, al ser residentes o ciudadanos, el privilegio del que gozan es el costo de la educación. Por ejemplo, para mí como extranjera, con un CAQ, ¿no? O sea, un saco, como se le llama el permiso, con todo lo que tiene que ser para Valentina, para que ella fuese a una escuela pública, nos costó 16 mil dólares. Eso cuesta. De eso se están ahorrando el que es residente canadiense, el que es ciudadano. Y hay que mencionar que los que son estudiantes internacionales, como tú lo has mencionado. Tenemos que pagar. Claro, es muy caro, 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 caro. O sea, esa es la regla. Sí, pero te espera. Pero caro, pero vale cada centavo. Eso es lo que más me maravilló. Nos quedamos extasiadas con las instalaciones. Y a pesar de que esto fue una decisión que se fue tomando a medida que estábamos ahí, entonces pedí el permiso, se lo dieron para que estudiara, y la metí en una escuela que estaba por la sala, hacia la sala. Y ella tenía que ir en autobús, en metro, en la nieve, en todo. Iba sola. Eso es lo más impresionante. La experiencia de los transportes públicos, creo que es algo que le encantaría a la gente, sobre todo que nos están viendo, que tú les comentaras. Tú como... Es que eso es algo que nos impresionó a las dos. La libertad de turismo. Que era algo que vivimos en México, es completamente no ideal, y aquí cambian, ¿cierto? Con decirte, yo en México, ahora ya vivo en Querétaro, pero vivía en la Ciudad de México y en San Jerónimo y en tal. La tiendita nos quedaba en la esquina de la calle. México es un lugar donde la verdad es que no mando tranquila a mi hija que vaya a la tiendita de la esquina. Se puede defender, se puede todo, pero desgraciadamente hay una sensación de inseguridad. Hay lo que quieras. Yo no quiero exponerla ni me quiero exponer, entonces eso no lo hacía aquí. Olvídate de tomar un autobús sola o un transporte público sola. En Montreal fue una belleza. Sí era una friega porque eran 40 minutos de transporte y moverse en la nieve y así. Pero imagínate tú la experiencia. Yo crecí así, yo crecí libre. No hablo solo de México, hablo de muchos lugares donde hemos cambiado mucho la seguridad, la manera de vivir. Y ahora poder ver que mi hija en una ciudad como Montreal se pudiera mover libre. De repente decir, me voy con las amigas un ratito al centro a tomar algo y luego caigo en la casa y estar tranquila. No ponerle seguro a mi puerta, o sea... Sí, es un shock. Y hablando de eso también, del clima, cuéntame, por favor, qué te pareció el clima y cómo lo viviste tú y tu hija. Esa es una parte un poco complicada porque al principio lo disfruté mucho, adoré la paz que me daba la nieve, todo lo demás. Pero llegó un momento en el que yo estoy muy de andar de arriba para abajo, ajonjolí de todos los moles. Y me empezó a pasar que yo veía el frío, la nieve desde mi ventana y decía, ay, no, no quiero salir. Me quedo aquí y todo el mundo, no, es que sale. Y yo salía y yo fumo. Yo me prendí un cigarro, salía a fumar y me estaba congelando hasta los huesos. Y decía, pero, o sea, ¿cómo salgo? ¿Nomás por salir? No, amigos que tengo ya muy queridos allá, me sacaban de los pelos. Vámonos al cine, vámonos al teatro, vámonos al... Pero me costó mucho trabajo y a mi hija también. Esa es una razón, híjole, a considerar, ¿eh? ¿Verdad? El clima. Creo que todo el mundo tiene así como que la idea de la postal navideña, la nieve, todo así muy lindo. Es hermoso. Es hermoso, es hermoso, realmente es precioso. Y te digo que fui a Quebec, además Quebec City, y me enamoré de todo ahí ese cuento. Pero, ¡ish, y frío! ¿Verdad? Sí, creo que esto es bueno recordarles a nuestros amigos que estamos hablando de unas temperaturas de menos 30. De menos 30 en el cuerpo que la gente que ya vivimos acá, ya yo ya llevo 15 años aquí, es de vivir todos los días. Y a veces, bueno, me veo, o mi familia me ve cuando les hablo por videollamada y estoy esperando el autobús escolar para que recoja a mi hija de 8 años en un frío de menos 22 en la esquina de mi casa. Eso es así como que, y la familia, pero ¿cómo no te quedas en tu casa? ¿Por qué no cancelan clases? Pero te digo una cosa, esa es la gran y enorme y preciosa diferencia. O sea, tú lo acabas de decir, afuera de tu casa o en la esquina de tu casa hay un servicio que va a ir por tu hijo, lo va a recoger. No digo que aquí no lo haya, pero en las escuelas públicas que eso sucede no padecemos esos climas, además aquí en México eso es una cosa. Pero las privadas que te cuestan un ojo de la cara y la mitad del otro es por una facilidad de transporte, pero aquí es una necesidad que realmente se preocupa por enfocarse a los chavitos que necesitan llegar a su escuela y que no se pueden congelar. Entonces lo tienes, a mí eso me fascinó, el sistema de transporte público, cómo funciona, con la exactitud que se manejan, porque claro, el clima lo obliga. No puedes no contemplar a la gente de esa manera. Exactamente. Y bueno, Andrea, algo que nunca te imaginaste de este país y que ahora sabes, ¿qué sería? Nunca me imaginé de este país y que ahora sí. Pues que algo podría funcionar, realmente lo creo, que ciertas cosas pudieran funcionar también. Me refiero, yo he crecido en muchos países de Sudamérica, de Europa, donde hay muchos diferentes tipos de mentalidades o de sistemas, pero he notado que un país como Canadá que confronta meses tan complicados por el clima, pueda llegar a organizarse de tal manera. A mí sí me impresionó muchísimo cómo adecuan todo, cómo las empieza a nevar y las máquinas de nieve ya están con todo y funcionan, todo funciona a la perfección. Claro, todo el mundo dice, es que Montreal siempre está en construcción, siempre están arreglando, ese es un chiste, yo sé que es interno y que el mejor negocio es ponerte a hacer conos naranjas. Sin embargo, esa es de las cosas que me impresionó y no me imaginaba. O sea, yo sé lo que es un primer mundo, sin embargo lo viví y qué bruto. Es verdad, es fascinante, qué bueno que lo mencionas, para que así todos los que nos están siguiendo y que además están pensando en emigrar, créanme, una vez que están aquí, su visión va a cambiar completamente. Algo que quiero compartirles a nuestros amigos, porque déjenme contarles que yo estuve así como que buscando a Andrea para que fuera la madrina de este programa y de esta nueva sesión y me di cuenta que al investigar tus redes estuviste en muchos eventos latinos, conviviste con nuestro grupo de mexicanas en Montreal, que es algo que la gente no sabe, pero los latinos están fuerte aquí en Montreal. Muy fuerte. Sí, me invitaron un montón de cosas, estuve en la embajada para el 15 de septiembre, estuve muy activa estando allá, sobre todo porque me interesaba mucho conocer a la gente, a los mexicanos allá, la parte cultural y artística, cómo se desenvuelve, para más adelante pues ver la posibilidad de también trabajar allá y hacer un intercambio artístico, porque hay mucho, mucho que podemos compartir. Sí, exactamente. Y bueno, ya entrando en cuanto a la comida, mi querida Andrea, por favor, dime que te comiste un putín. Sí, obvio, obvio que me lo comí, obvio que me lo comí, me gusta, no es mi comida favorita, pero me gusta mucho y la verdad es que yo estoy fascinada, o sea, ahorita no saben cómo extraño, ya que se fue el frío, claro, ir a pasearme del viejo cuerpo, ir a tomarme una cerveza bien fría por ahí o subirme a una de esas terrazas divinas que tienen y echarme una copita de Prosecco, unos ostioncitos ahí junto al muelle. Pues en este momento te voy a comprometer que una vez que esto va a pasar la pandemia, tú me vas a comprar una nueva emisión de un café con Wendy, pero en las instalaciones que tenemos, por favor. Bueno, ya está. Ya está. Prometido y cumplido será. Salud por eso. Perfecto, mi querida Andrea. Y una última cosa que quisieras decirnos acerca de tu vida en Montreal. Sí, que los llevo en mi corazón, que realmente cada vez que pienso en Montreal me suspira el alma porque me llevo no solo grandes y hermosos momentos, me llevo grandes y queridos amigos, muchos, muchos de ellos, Gil, al que te conoces, todos los que te mencioné, Dalia, otra amiga mexicana. O sea, tengo cualquier cantidad de nuevos amigos, no solo mexicanos, muchos, muchos de Montreal, gente de todos lados y eso es lo que yo llevo en el alma porque para mí eso simboliza ser parte universal, ser una ciudadana del mundo, como yo me considero. Creo que Montreal expresa muy bien lo que es integrar a todas las nacionalidades, ser multicultural de verdad y yo quiero ser parte de ello y seguir viviendo cada vez que puedo. Tomaste muchas fotos, me imagino, para tener de memoria esos lugares maravillosos en los que visitaste. Cantidad, cantidad. Y estoy segura que seguiré tomando muchas más porque pienso regresar cada vez que pueda. Y además, a visitar a mi mamá. Claro. Tengo la mejor excusa. Exactamente. Andrea, yo te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista, de verdad, muchas gracias. Gracias. Y estuvo maravillosa. Siento que esta entrevista puede continuar por horas y horas contigo. Sí, así es. Porque a mí me gusta muy amena. Muchísimas gracias. Gracias, Wendy, querida. También ha sido un placer enorme platicar contigo y cuando quieras, las veces que quieras y las dudas que tengan, yo con mucho gusto dentro de lo que yo sepa, podré contestar. Aquí me tienes. Muchas gracias, Andrea. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en Montreal. Estés muy bien, Wendy. Besos. Besos a todos por allá. Gracias. Y bueno, con esto concluimos nuestra primera emisión de Un Café con Wendy. Y a mi querida Andrea, le agradezco todo por haber aceptado esta entrevista y por ser la madrina de esta nueva temporada de Un Café con Wendy. Y bueno, estaremos haciendo estas entrevistas una vez al mes. Por lo tanto, quiero que estén al pendiente. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y mándenos sus sugerencias. También preguntas o temas que les gustaría que tuviéramos en esta sección. Den like a este video y un clic a la campanita para que así sean notificados de un nuevo contenido. Yo los espero en una nueva emisión de Un Café con Wendy. Hasta la próxima.